Y escúchate esta, que esta te cura, perversa como en los curas Tengo mil defectos, no de escritura, mañina cien por ciento pura Como Romeo, una aventura, es un paseo en las alturas Desde la cima de la basura, que tiran los que tienen dudas Pero no vine a aclarar ninguna, quiero solo un chito y una coca Tengo par de audífonos facheras, no escuché lo que dijiste Me llamaron desde la extranjera y me dijeron que vienen Ellos quieren que vea el dinero, pero el dinero quiere verme a mi Sí, yo lo intento, pero no me sale Cada vez que yo bateo del estadio sale, se entera no soy, pero curo los males Y pa' fuera salen todos esos síntomas General Express En uno, dos, tres, ahora no lo ves Los modales son los que hacen a los hombres Divinísima la dicha de nacer mujer Hasta ahora no he nacido quien me deshonre No hay quien, no hay como, no hay donde Pa' que tiran piedras y se escanden Todo lo que hago suena wonderful No me lo enseñaron en ninguna school Es cool, brillo con mi propia luz Huelo sin tomar Red Bull Con mi vestidito y zapatito estúl Vine dispuesto a patearles el cool No wishy, no offending, no brada Esta marca no está registrada Si comparan femina con delicada Se metieron con la perra equivocada Se jodieron los que buscan su tajada Todos lloran cuando pico la ensalada Más original que esta nada Aprovecha la edición limitada Pero no vine a aclarar ninguna duda Quiero un chito y una coca, please Tengo par de audífonos, facheras No escuches lo que dijiste, bitch Me llamaron desde el extranjero Y me dijeron que vienen por mí Ellos quieren que vea el dinero Pero el dinero quiere verme a mí A mí, a mí Y es Tony Down Escúchala S.O.K 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 Y escúchate esta, que esta te cura Perversa como locura Tengo mil defectos, no descrito ya Mañina cien por ciento pura Como Romeo, una aventura Es un paseo en las alturas Desde la cima de la basura Es Tony